¡Hola chicos! Acá de hacer minutos dos en un nuevo gameplay, de fondo estamos viendo lo que es... Bueno, estamos en un nuevo video realmente, de fondo estamos viendo lo que es el Call of Duty Black Ops 2 en el mapa de Pueblo Y estamos en una ronda 19 pasando la 20, pero justo me matan en la 20 Pero bueno, no vinimos a hablar sobre lo que está de fondo ni nada, sino vinimos a hablar de que el 9 de Julio O sea, mañana, si este video lo subo hoy, es mañana Pues sale y se revela, sale y se revela el trailer mundial de Call of Duty Black Ops 3 Zombies Y va a ir uno de los youtubers más importantes de la comunidad inglesa, es decir, de Inglaterra, Reino Unido, todo eso de por allá Y pues va a ir y dijo que se aproxima algo grande con los antiguos mapas de los antiguos Call of Duty Es decir, Black Ops, Black Ops 2 y Call of Duty War at War, que son los de Treyarch Son los Call of Duty de Treyarch Entonces muchachos, yo sé que este video se va a hacer un poco, muy poco, no, se va a hacer muy corto Pero bueno, era informarles eso, que no se les olviden de estar atentos, este evento se va a presentar en la Comic Con Les voy a poner una foto en pantalla ahora mismo Y pues, bueno, espero estén atentos y en mi canal va a haber una videoreacción Va a estar el trailer en mi canal por si lo quieren ver, comentado en español, entonces los invito y que lo compartan en sus envíos para que mañana estén atentos apenas salga el trailer Entonces, voy a estar, si algo les voy a dejar mi Twitter en la descripción Que esa es mi red social que me acabé de crear hace poquito Para que vayan y me sigan, que estaré poniendo tweets sobre zombies, sobre noticias de Call of Duty Para que los que no se hayan enterado, pues se enteren de ese estilo, por esa red social Entonces, bueno chicos, sin más dilación, pues yo creo que esto fue todo por el video de hoy En un video bastante cortico, con un gameplay de fondo bastante cortico Y bueno, like for to si les ha gustado el video Y espero se pasen por mi canal, se suscriban si no lo están Y comenten Adiós